Hablemos con precisión, es decir, algunas veces se blanquea mucho las aptitudes de parte de este gobierno cuando se le llama populismo, ¿no? Tiene aptitudes de comunistas, claramente, de intervencionistas comunistas, quiero decir, cuando en el momento determinado una ministra llama a todos los... Porque cuando hablan, fíjate, lo curioso, anécdota, lo curioso, cuando hablan de estudiantes, estudiantes, cuando hablan de abogados, abogadas, cuando hablan de... Pero nunca hablan de jueces, jueces, hablan solamente de los jueces, cuando se dicen a los jueces fascistas, no, no hablan de jueces, jueces, cuando vuelvo, vamos a repetir que el 53% de la carrera judicial está ahora mismo, afortunadamente, ejercida por mujeres. Eso no es verdaderamente populismo, sino es comunismo. Y estas campañas, lo que me vas a preguntar, Eurico, estas campañas... ¿A ti qué te parece? A ver, ¿no te parece un poco ridículo? Pero si están gastando un dinero y están haciendo una... Yo no sé si son... ¿Qué es eso? ¿Esto se lo adjudicas a los colegas o esto cómo va? Pero encima, además, ahora están utilizando este tipo de campañas también para poner en tela de juicio a determinadas actitudes de periodistas, de periodistas que antes, hasta hace poco tiempo, se les consideraba cercanos, ellos les consideraban cercanos, pero ahora les consideraban absolutamente adversarios o enemigos. Ha salido una campaña en la que el presentador del hormiguero, Pablo Motos, se ha sentido absolutamente ofendido y ha hecho una... Ayer, si no me equivoco, en su propio programa... Un repaso de tres pares de relaciones. Exactamente, muy clarificador de lo que es esa campaña y tal. Bueno, hay medios que aprovechan eso, hay medios y entornos cercanos al Ministerio y al Grupo de Podemos que utilizan esto para poner en tela de juicio el trabajo, digamos un poco, y el desarrollo profesional de estos profesionales. Es decir, hoy ha salido un artículo, lo que venía leyendo yo, al hilo de la campaña y al hilo de la reacción de Pablo Motos, hoy ha salido una campaña en la página web de la cadena SER poniéndole a parir al pobrecillo, pero poniéndole, o sea, de machista para arriba. Es decir, ese tipo de cosas estamos implantando, estamos viendo cómo se está implantando en este país, como en otros muchos países, porque estoy leyendo ahora un libro de Estados Unidos sobre Estados Unidos, sobre la situación que viven, lo que llamamos la guerra cultural y la guerra de la cancelación allí, y aquello es ya de locos totalmente, pero que llegará aquí algún día y no va a tardar mucho. Estamos viviendo la implantación de una nueva Inquisición, estamos perdiendo libertad, y eso es verdad. Esta película ya la he visto.